Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más Estamos en otro video de manipulando videojuegos Y esta vez os traigo el Super Dragon Ball Heroes Si no me equivoco es así el nombre Super Dragon Ball Heroes World Mission Y podéis manipular muchísimas cosas en este videojuego Antes de empezar voy a hacer un hincapié de que esto es offline Vale, esto no es como una copia online Por lo tanto no está conectada al servidor Y por eso puedo hacer lo que quiera sin ningún tipo de restricción Si lo vais a probar en un juego que hayáis comprado En un juego online Pues descone... No sé qué decir, os desconectaros Pero aunque no desconectéis, bueno Si vais a probar en un juego online Que los datos se van a guardar en algún servidor o algo así Pues podéis probarlo, no os va a pasar nada Vale, como muchos si os pasa algo pues tenéis que volver a crearos otro personaje Y ya está, no os van a quitar el videojuego Y lo más seguro si lo hacéis es que no os funcione O sea, si no os funciona lo más seguro es simplemente eso, que no os funcione Uticéis el chat, no os lo pille el juego Porque tiene una protección y ya está Pero bueno, yo traigo aquí una versión offline Que podéis descargar de internet Ponéis simplemente el nombre del juego Y descargar, torre, pc, algo así Y lo encontráis He dicho esto y para no enrollarme más vamos allá Lo que vamos a modificar en este video Son tres cosas Dos, los tickets, los boletos dorados y azules Y otro, las monedas Vamos a empezar por Pues por los tickets mismamente Como sabéis los tickets están aquí Bueno, para llegar hasta aquí Si no lo sabéis Dáis simplemente a la Z Cambio de héroe Vais a tienda que está en la 7 Tienda gacha Aquí seleccionáis cartas Bueno, carta Y aquí tenéis normal y raro Normal son los azules, raro los dorados Vamos a por los azules Seleccionáis cualquiera de ellos Vale, y ya está Y vais a hacerlo con un boleto de uno Vale Bien, ¿cómo funciona esto? Pues es muy fácil Simplemente abrís el chat engine Cualquiera, vale Seleccionáis vuestro juego Hacéis clic sobre él De ahí se ha open Muy bien Y tenéis que meter un primer escaneo El primer escaneo es el número de boletos que tenéis En mi caso son 9, 9, 9 Así que va a ser bastante fácil First scan Bueno, en mi caso hay 50 sitios donde está el 9, 9, 9 Vale Entonces para ir bajando los resultados Simplemente gastamos 1 Da igual el número que tengáis ahí Como os tenéis 13 Da igual, gastáis 1 y os baja 12 Muy bien, gasto 1 Y ahora está en 9, 9, 8 Pues vamos a poner aquí 9, 9, 8 Y le damos a siguiente Primero le dimos a este Ahora le damos a siguiente Este ya no lo tocamos Siguiente Y son estos dos Pues yo ya sé que estos dos Son mis boletos azules Vamos a poner aquí Vamos a poner esto para recordar lo que son Boleto azul Boleto azul Y estos son los números Vamos a cambiar este número por cualquiera Va a poner un 700 Para que se vea bien claro el cambio Vale Y si no queréis entrar y salir Entrar y salir en el chat engine Simplemente le dais aquí Y esto lo que va a hacer es que siempre se active Y siempre se conserve ese número Vamos a gastar bien Vamos a gastar ahí 10 a lo grande Y ahora veis como aquí tengo un 700 Que quiero el tope 9, 9, 9 Pues 9, 9, 9 Ok 9, 9, 9 Ok Y ya está Y ahora cuanto gaste 1, 10 O simplemente me salga Veis Ya está el 9, 9, 9 Lo mismo mismo hacéis con los ratos Si no tenéis boletos raros Lo hacéis muchas veces con los normales Y os van a salir cartas repetidas Cuando sale una carta repetida Os dan un fragmento en lugar de la carta Como solo podéis utilizar una carta igual Pues no vale para nada que tengáis cartas repetidas Entonces os dan un fragmento Vais con esos fragmentos aquí Y aquí cambiáis 50 fragmentos de esos Por 1 O sea cada 50 son 1 Que tenéis 100 pues por 2 Con 3 por ejemplo ya vais bien Si comprar unos cuantos para tener 5 o 6 Por si acaso Y eso es fácil de hacer Cogeis uno cualquiera al juego 1 por ejemplo Y hacéis varias veces lo de 10, 10, 10, 10, 10 Y ya está No es muy complicado Luego pues vais aquí Y mismo proceso Primero ponéis aquí Nuevo escaneo Metéis el número En mi caso 9, 9, 9 Primer escaneo Me van a salir 55 en este caso Selecciono Vamos a ir de 1 en 1 Muy bien Ahora ha cambiado Y está el 9, 9, 8 Pues lo mismo 9, 9, 8 Le doy a siguiente Y me han salido estos 4 Puedo probar otra vez Para ver si se reduce un poco los resultados Pero ya os digo que van a ser esos 4 Pero bueno Para probar tampoco os pasa nada 9, 9, 9, 7 Miramos Son los 4 Perfecto Pues los cogemos Los ponemos aquí Le metemos aquí pues Una descripción En este caso Boleto dorado Dorado Perfecto Perfecto Y en lugar de esto Pues vamos a meterle El 700 De antes Si queréis probar A ver si es solo uno De los valores Veis No vale Solo uno de los valores No ha hecho nada Veis Dos valores Dos valores No han hecho nada Tres valores Tres valores No han hecho nada Ahora tenéis que poner Los 4 valores Veis Los 4 valores Ya lo han cambiado Si en lugar aquí De este tenéis Pues Perdón Eso no Esto Pues 9, 9, 9 Por ejemplo Ese si que os queda Veis Entonces el valor Que os define Es este Pero nosotros Vamos a poner en todos El 700 Vale Y simplemente Activáis aquí Como ya os he dicho Y ahora pues vais A cualquier juego Compráis Le dais así Y ya está Si en algún momento Se os cierra Por cualquier cosa Porque puede pasar Volvéis a abrir el juego Y ya está No hay ningún problema Y ya está Los 700 Vamos a poner el tope Para tener el tope Porque queda muy guapo 9, 9, 9 Todo a tope Y ya está Vamos a pasar Rápidamente Al tema Del dinero El dinero Lo podéis hacer Tanto en normal Aquí en gacha Accesorios Perdón En cualquiera De estas tiendas De accesorios O en las tiendas Que tenéis por aquí Fuera Como por ejemplo Aquí hay una tienda Y aquí hay otra tienda Ahí podéis hacerlo también Y el resultado Va a ser el mismo En mi caso Como ya tengo Todos los objetos Vamos a ir a tienda No, aquí no Perdón Vamos a ir aquí A tienda gacha A gacha accesorios Porque aquí Aunque tenga los objetos Como lo de Ay no me va a salir Aunque tenga los objetos Si me salen repetidos Me los cambian por dinero Entonces En las otras Ya no puedo comprar Un objeto Que ya tenga el máximo Un segundito Y lo mismo Empezáis con 10 Para no gastar mucho Y tenéis más posibilidades Nuevo escaneo Metéis los datos iniciales 1, 2 Ahora 1, 2, 3 1, 2, 3 En mi caso Voy a cambiar esto por 8 Pero por 4 Lo dejáis Y está perfecto Primer escaneo Y me salen estos Vale Vamos a gastar Para que baje el número Que yo ya los tengo aquí localizados Pero bueno Es para enseñaros Vale Habéis gastado Y os ha cambiado Ahora tenéis esto El 9, 9, 9, 9, 0 1, 0, 0 Que serían estos dos Desde los 4 resultados Los dos que os interesan Son estos Y son los que Bueno Vais a poner El valor que queráis En mi caso Voy a dejar ese Pero vamos a poner aquí Pues 100 Por ejemplo No, 1000 No sé cuántos ceros he puesto 1, 2, 3, 4, 5 Vale, sí 10 5 Simplemente para que váis Ahora he puesto 100 Pues que me daría Para uno de estos Pero si meto El número grande Este Pues ya tengo el dinero Al máximo Y ese dinero Lo podéis gastar En cualquier lado Tienda de accesorios Donde queráis Si lo mismo Si no queréis Que os baje Simplemente venís aquí Activáis Y ya está Y santas pascuas Y santas pascuas Aparte de conseguir Cartas Y conseguir accesorios Con esto del dinero También podéis conseguir Experiencia infinita Es un poquitín lento Pero bueno Echáis un poco el rato Y ya está Veréis aquí al robotito Y en la ruleta universal Que es por 5 Le dais Y aquí vais a ganar Experiencia Bueno Experiencia Y también Algún objeto O algo así Pero básicamente Es experiencia Ya veis Experiencia Y más experiencia Que es un objeto Medallas en nó Ni modelo especial Lo que más vais a conseguir Es experiencia Y nada Simplemente dais ahí Al continuar Rápidamente Y acabo de conseguir 375 Así de una Pues nada Seguís haciendo esto Es un poco lento Pero lo envolvéis A otra vez Y Cuando os aburráis Poco a poco Lo podéis hacer O una macro Os bajáis un programa Para hacer macros Macro es Que repite Una acción vuestra Y podéis haceros Una macro Y que de continuamente Al 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 enter Eso Y ya está Y os vais a hacer Otras cosas Y la macro Lo hace Y ya vais Consiguiendo Una experiencia Es otra opción En mi caso No lo tengo Porque bueno No me da más Y Nada Esto es básicamente Todo el truco Que os quería enseñar Creo que lo más útil Luego hay cosas Muy simpáticas Muy chulas Que también podéis Modificar Pero esto es lo más útil Que he visto También podéis Modificar coordenadas Para ver Que hay detrás De los edificios Esto Si es que hay algo Pero bueno Eso es más Peligroso Y a la hora De jugar No es útil Entonces bueno No he querido Traerlo en este vídeo Si queréis que lo traiga Pues me lo ponéis abajo Y lo traigo en otro vídeo Nada Darle Ya sabéis Darle a me gusta Compartirlo Todas esas cosas Podéis ponerme abajo En los comentarios Lo que queráis Podéis sugerirme Otro videojuego Para modificar O para probar El chat engine U otros programas Lo que sea En este caso Lo hago mucho Con el chat engine Porque es muy universal Y funciona En muchísimos Videojuegos Y Ya sé que me repito Mucho Pero nos vemos En el próximo vídeo Y hasta la próxima Valga la redundancia Otra vez Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!